El coordinador de los programas de desarrollo social en Jalisco, Carlos Lomelí, visitó el municipio de Mascota, en donde aseguró que se impulsarán varios proyectos para garantizar la mejora de la vida en la región, principalmente de los estudiantes. A través de redes sociales, Carlos Lomelí mencionó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, creará 100 universidades en la República Mexicana que cuenten con las carreras de agroeconomía, medio ambiente y cuidado de la fauna, de las cuales tres estarán en Jalisco. Asimismo, Carlos Lomelí estuvo presente en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, donde dio a conocer estrategias que ayudarán al mejoramiento de medios de cultivo para elaboración de la raicilla, bebida destilada de los agaves, endémica del municipio de Mascota. Incluso, Lomelí aseguró que será padrino de la siguiente generación de estudiantes, lo que les brindará la oportunidad de tener mejores servicios en los laboratorios y viveros dedicados a la destilación de la bebida de mascota. Además, el coordinador de los programas de desarrollo social indicó que pronto estarán disponibles las becas a los estudiantes y jóvenes desempleados en el municipio, ayudas que forman parte del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Finalmente, Carlos Lomelí compartió que después de su estancia en el bachillerato tuvo una reunión con los profesores de la institución, con el fin de diseñar una agenda de trabajo en conjunto, así como conocer las necesidades de los catedráticos para dárselas a conocer a MLO. Así lo mencionó el coordinador, después del recorrido por las instalaciones del Centro de Bachillerato Agropecuario de Mascota, tuvimos la convivencia con los maestros en este hermoso municipio. Con información de Facebook arroba de RCA RLO Slomeli y la neta noticias. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Flickr arroba de R barra baja Carlos Lomeli. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!